Música Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android que como no me está completamente en chino y lo primero que vamos a hacer es elegir el servidor, vemos que por el momento solamente tenemos uno luego seleccionamos y clickeamos para comenzar bien, vemos ahí como está cargando, 70%, nos pone aquí este personaje, mientras que para que veamos ahí sus habilidades y aquí vemos pues como las va usando, vale, nos pido ahora que introduzcamos por aquí nuestro nombrecillo de personaje o si no, también podemos coger aquí y ponerlo aleatorio, eso ya cada uno como prefiera vale, ya empezamos, vemos ahí nuestro primer enemigo, vemos como es el mítico Tap Heroes vale, tenemos que clickear, mítico clicker, que diga y bueno, vamos a reclamar por aquí, bien, de login semanal vemos lo que nos daría en el séptimo día, dice ahora que vengan por aquí y vemos como podemos ir mejorando aquí a nuestro héroe vemos ahí, ahora vale la economía que tenemos, vamos a mejorar ahí al tope mil monedas, podemos seguir mejorando aquí más boss me dice por el momento lo voy a dejar mejorar más, me piden aquí 100 de estos y vamos a ver por ejemplo aquí, 31 de 6 este se puede mejorar también, mejoramos ahí la habilidad ya me dejará aquí seguir aumentando aceptamos, me dice que tenemos que llegar ahí pues nada tu ataca vemos aquí un montón de objetos vale, vemos ahí el oro me dice que tenemos aquí más para reclamar vamos a ver que tenemos aquí, reclámamelo a todos, 6 mil monedas por ejemplo a ver si me dejan, no sé por qué a ver, sí, vale, va un poquillo lagueado vale, vamos a ver, por aquí podemos reclamar siguiente, reclamamos hasta 3 veces podemos reclamar aquí ya lo hemos hecho todo así nos queda solamente hasta aquí pendiente 30 no sé si tenemos, tal, tal Google Play, nada, saltenme de aquí tenemos los pies con dinero real no sigue saliendo ahí, pero creo que ya hemos reclamado todo vamos aquí, podemos seguir mejorando aquí este personajillo a este no le podemos atacar nosotros, pues nada y me dice que no podemos mejorarlo más de niveles pero sí podemos mejorar aquí este, vale vamos a mejorar todo lo que nos dejen no sé cuánta economía tenemos actualmente hasta el 15 nos dejan mejorar estos nuestro personaje que lo vemos aquí me dejan subirlo más hasta el 21, vale esto supongo que nada por el momento me dice que tenemos que ir aquí, vale vamos a atacar reclamame, saca la habilidad para usar vemos ahí al boss realmente pueden con todos tranquilamente vemos como avanzamos guay no tenemos mucho problema vamos a ver atacamos al boss vemos ahí al boss, vale, ya está fuera ahora lo venimos otra vez por aquí a por el siguiente bosecillo fuera siguiente otro boss vemos ahí cada vez se van siendo más duros pero volvemos tranquilamente así de nada nivel 10 piso 10 vemos ahí el boss este ya es más duro este sí que es duro vemos ahí que ya cuesta un poquillo más pero bueno yo creo que podemos con él tranquilamente seguimos ahí durando y ahí está fuera ahí nos ha dado gemillas me está contando por aquí primera recarga creo yo que es vamos a ver piso 11 a por el boss uff este ya no lo movemos aquí ya no hacemos nada aquí ya no hacemos nada así que vamos ahora sí a poner este al tope a ver hasta dónde podemos mejorarlo este ha llegado nos dice que tenemos que ir a por el siguiente boss tasca a este bueno, vemos como ahora le vamos bajando por lo menos algo más de vida pero nada, lo suficiente no podemos con este bosecillo pero ni de palo a ver si podemos mejorar aquí también a esto nada esto aquí para recargar no hay más por aquí bueno, dice que vengamos aquí y aquí seguimos mejorando aquí a estos personajes lo vemos ahí vale dice que lo seleccionemos marcamos por aquí amigo le podemos poner equipamiento y uno aquí se lo mejoramos vale lo que quería yo ver perfecto 6 equipamos y bueno este no se puede mejorar más si no nos saldría el iconito vamos a ir equipando aquí todo ya vale cambiamos de personaje lo mismo eso es y aquí pues esto me dice que ahí lo tenemos vale hasta ahí siguiente mejoramos equipamos bueno no se queda ya tampoco aquí mucho para poner pero no se está vacío siguiente héroe por lo menos armas tenemos bastantes se nos está acabando ya aquí la cosa este nada vemos que estos por el momento no los tenemos vale cerramos por el momento está a nivel 33 de máximo pues nada ponemos aquí todos al 33 ataca nada vente para aquí vale vamos a por el siguiente boss ahora supuestamente deberíamos de poder bueno ahora nos lo comemos ahora nos lo hemos comido como nos ha dado la gana con lo cual vamos al siguiente a ver hasta por donde podemos llegar ahí está vamos a acabar con ellos ahí tenemos ahí uno que pega fogones importantes pasamos al piso 13 con ese también deberíamos de poder eso es eso es otro más fuera a por el siguiente a ver va también podemos con él vemos ahí cuando pega aquí el aliado se lo zampa venga más equipamiento así da gusto más equipamiento y creo que con el siguiente también podremos vemos ahí el boss tiempo de sobras eso es más equipamiento todavía pasamos al piso 16 piso 16 esto ya va a estar eso es otro más venga al 17 vale cogeme esto vemos ahí los enemigos caen fácil no sé si podemos reclamar algo más a ver aquí sí que tenemos hecho vemos reclamamos todo nos dejen para la recarga nada vamos a la base y mejoramos aquí al héroe este vale no me da para más quien de estos no tenemos me dice ven para aquí atacar esto supongo que sea por si queremos el tal este no sé qué es mejora más este mejoramos al siguiente lo que sí igual tenemos equipamiento nuevo también vamos a mejorar aquí todos vemos ahí el daño 1000 este si lo ponemos al tope tenemos ahora suficiente bueno estaba cayendo ahí bastante rápido al 47 pero cuanto más para abajo mejor hasta este podemos mejorar vemos ahí 2.547 este nada salte a ver qué podemos hacer aquí este nada 47 es el nivel de nuestro héroe aquí tampoco podemos mejorar nada vamos a ver equipamiento tal piezas que tenemos llaves tal tal los héroecillos titi mira aquí podemos mejorar tú también 31 vemos ahí lo tenemos ya tú qué 31 también y este mira ya tenemos aquí para equiparle por ejemplo si quisiéramos cambiarlo no sé yo a ver botón primero aquí lo subimos de estrellas vale botón de aquí este es el que tenemos 2,1% 5,2% yo creo que es mejor aparte es de nivel 20 vale botón del medio para cambiar vale tenemos el mismo este por ejemplo si que lo quisiéramos cambiar bueno aquí esta mierda ciérrate estamos en los héroes estamos en este vemos el arma yo creo que le vamos a dejar esa vale y este de aquí vemos que está por ejemplo a ver si tenemos una mejor nivel 10 nivel 30 vemos aquí por ejemplo esta de aquí bueno aquí la mejoraríamos y nos dejará por el momento no nos dejamos a poner el resto del equipamiento a ver este por el momento nada ciérrate ciérrate aceptamos vale aquí no me dejan mejorar esto vemos aquí la habilidad 1600% no nos dejan no sé por qué me mandan venir aquí si eso no lo completa bueno me dice que vamos a ir por el siguiente vamos a ir a por el siguiente vos deberían de poder bien con él veamos ahí su vida pues muy tranquilamente vamos a ir a los objetos a por el siguiente vemos que aparte tenemos ahí un cofrecillo va sobrados vemos ahí como le pegan se lo zampan como nada o bosecillo vemos ahí su vida el mío no pero el de ellos vemos ahí yo le hago una mierda por golpe realmente pero bueno hay que ir igualmente sin problemas a ver pues por aquí tiqui tiqui nada por aquí bueno más equipamiento mira nivel 20 y esto ya se podría mejorar más vemos aquí hasta el 55 podemos poner a nuestros héroes y bueno en principio nada más yo lo voy dejando por aquí nos vemos chavales